...esa planificación y vamos a firmar un acta. ¿Yo qué tengo que hacer? Cumplir con los recursos que pueda dentro de esa planificación para que él ejecute eso. ¿Y él qué tiene que hacer? Él tiene que poner en pie lo que planifica. ¿Qué tienen que hacer los metodólogos? Hacer el seguimiento y control de que se cumpla todo lo que él ha puesto en esa planificación. ¿Qué así vamos a ser corresponsables todos? Yo no tengo la forma de sacar a un dirigente. Los dirigentes tienen que trabajar. El dirigente se va a sacar solo cuando venga su periodo y los cojan sus clubes en función de cómo trabajó o no. Lo que sí va a pasar ahora es que vamos a ver el verdadero trabajo de los dirigentes, que creo que son muy buenos. ¿Se les devolverá el manejo de los escenarios deportivos? Porque en la actualidad no ocurre aquello. Lo he puesto en una de mis propuestas. Hoy lo repito, haremos convenios de corresponsabilidad en el escenario y donde él también tenga la forma de hacer autogestión. con el escenario y que lo invierta en sus deportistas. Creo que es la forma inteligente de hacerlo. Por algo son las asociaciones, por algo son las partes técnicas. FEDEWAL lo que tiene que hacer es el seguimiento y control de lo que ellos están planificándose. Y solito vamos a ver quién es el buen dirigente y quién es el dirigente que no está trabajando muy bien. Tercero, Moesto García, de El Expreso. Buenos días. Una pregunta para acá, doctor Cuello. En medio de un peligro jurídico, juzgados, ya pasamos a la parte iligencial, definitivamente cuándo se van a realizar las elecciones deportistas y a su vez conformar el directo de los miembros de FEDEWAL. Luego, otra pregunta para el señor Gani. Pero comienzo el proyecto. Perfecto. Según la sentencia que ya está ejecutoriada, emitida mediante una acción de protección, la asamblea para elegir el representante de los deportistas será celebrada el día 20. Debería ser. Todavía no ha habido la convocatoria, pero la orden judicial es esa, que sea el 23 de diciembre a las 9 horas, si mal no recuerdo. Y posterior a eso, ¿cuándo se conformarían los miembros del Deportivo? Bueno, respetando los tiempos, una vez que se dé esta elección, se debería respetar los tiempos del procedimiento interno, aproximadamente, no podría ser más allá de 3, 6, 7 días después, se debería ya convocar. Correcto. Para el sensei Roberto Ibáñez. Los problemas de FEDEWAL con arquitecta Pirina Correa Almando tuvieron que salir a la luz pública por los medios de comunicación, no fueron los organismos superiores, porque viendo todo lo que estaba pasando, pues no hicieron nada, se silenciaron, Secretaría del Deporte y todos estos organismos. Si Roberto Ibáñez llega a la presidencia de la Federación Deportiva Guaya, ¿va a ser una auditoría para que no solamente quede en... cesaron a la presidenta aquí, el costo administrativo, económico, todo lo que pasó ahí, quién va a ser después? Miren, sin duda, yo tengo que hacer una auditoría, porque no puedo yo llegar, es la única forma de saber qué estoy recibiendo y cómo lo estoy recibiendo. Una vez di esta declaración, y obviamente, no sé, por ahí a la final malinterpretaron lo que yo trataba de decir, al final del día, yo voy a hacer, se va a hacer la auditoría y tendremos que enviarla a quien le corresponde sancionar, no es a mí, es a la Contraloría General del Estado, no es a mí, yo no puedo hacer eso. Le enviaré mi informe, Usted cumple su parte. Yo cumplo mi parte, y cuando dije, no voy a perder el tiempo, es que hay cosas más importantes. Yo le hago una pregunta, vamos a recuperar ese dinero, no voy a volver a reinvertir en todo. De alguna manera hay que castigar a alguien. Sí, pero eso lo va a hacer la Contraloría General del Estado. Yo lo que voy a hacer es hacerme auditoría, mandársela a la Secretaría del Deporte y a la Contraloría General del Estado. Es hasta donde puedo llegar. ¿A dónde más puedo llegar? No puedo ir más allá. No, no, correcto. Usted no formaría parte de un ente que castigue, pero soy un ente que investigue y traslade. Pero es que tengo que investigar. Ya hemos de esto, por favor. Tengo que investigar. Ya hemos de esto. Tengo que investigar. No, es que la pregunta es buena, porque se tiene que investigar. Yo no puedo ir a Fede Guayas, que es gigante, y llegar a ciegas. Lo primero que voy a hacer es una auditoría. Tengo que saber qué me están entregando, ¿no? Y con eso es el informe. Ya, vamos de esto. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos de... 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a hacerlo... Jaime de la Cruz. Bueno, como deportista, ¿ha podido conversar con los posibles representantes de los deportistas para la Asamblea? Una y la otra. El tema del presupuesto. Porque se vienen ya elecciones, uno de los más cercanos por ahí, por las elecciones, y por los diferentes organismos que estarán presentando la Asamblea, Roberto Ibañez, ¿ha podido conocer el tema del post, el presupuesto, ¿ha podido conversar con el presidente de la Asamblea? ¿Has podido conversar con el presidente de la Asamblea? ¿Has podido conversar con el presidente de la Asamblea? ¿Has podido conversar con el presidente de la Asamblea? María Varda Fuera. ¿Ya? Ella me dijo su interés y lo que quiere hacer. Me gustó mucho cuando me dijo a mí, en el caso que llegue un presidente, yo voy a... literalmente me dijo, fregarles la vida para que se cumplan los derechos de los deportistas. Eso me parece muy bien, porque al final del día eso es lo que debe ser. Debe haber propuestas para el gremio de los deportistas. Los deportistas no solo hacen la actividad deportiva, tienen otras necesidades muchas veces, y qué bueno que sea una deportista. A mí lo que sí me dio pena es una declaración en la que escuché, terrible, ¿no? Al doctor diciendo que ella no es buena para los números. Bueno, ella se está graduando, creo que de economía. También escuché que se dedique nomás a patinar. Esas no son las maneras. Y peor aún, una deportista que ha sido bronce de los Juegos Panamericanos, que tiene las ganas de trabajar por los deportistas del Guayas. Pero en todo caso, se escogerán entre los deportistas el día lunes, y ahí saldrá un representante que va a salir en la... que va a ser parte del directorio. Y con el que salga tendremos que trabajar. Y la otra pregunta, sí. Me he reunido con todos los presidentes. ¿No? He invitado a hablar incluso con los presidentes que están apoyando al doctor Roberto Wilber. Solo he podido conversar con el presidente de Tenis de Mesa. Es el único que aceptó sentarse a conversar conmigo. Ah, y el de motociclismo. Alfonso Delgado. Con Alfonso Delgado y con el presidente de motociclismo, el señor Avel Gilbert. Pudimos conversar y les di mis propuestas para trabajar. ¿No? Aquí no vamos a estar pensando con odio, ni con revanchismo. Eso no me caracteriza a mí. La presidenta de la asociación de atletismo ha sido una persona fiel al otro bando. Y tengo que sentarme a conversar con ella porque el atletismo me interesa muchísimo. Y tengo que sentarme con ella a planificar porque con una pista de la calidad que la vamos a tener, sin duda deben salir los velocistas. Sin duda. ¿No? Entonces, aquí estamos para sumar, aquí estamos para trabajar, aquí estamos para que ahora todos seamos corresponsables, los dirigentes sean corresponsables. Las ligas cantonales también tienen que ser corresponsables de la masificación. Y todo eso lo vamos a hacer a través de una estructura técnica metodológica que ya deberíamos empezar a trabajar, pero no se ha podido, ya que se ha atrasado. Javier Sebastián. Mucho gusto, Roberto, señor abogado. Usted dijo que usted va a hacer una teoría si se llega a dar el caso o si usted llega a asumir la presidencia para saber en qué condición la va a recibir, en qué condiciones económicas. Mi pregunta va si también va a investigar o va a conocer cómo recibe usted la participación de dirigentes y de entrenadores que han sido maltratados por la dirigencia anterior que tenía Federación de Portugal de Uruguay. Voy concretamente. El señor Carlos de la Trinidad Díaz, entrenador de la Selección de Carácter de Guayas, no le han cancelado sus saberes económicos o no le pagaron el Seguro Social desde hace varios años por el presidente de esa asociación. Le ha hecho un daño. No se puede hacer atender, no puede atenderse o que el Seguro Social pueda darle los beneficios. Usted también va a velar por los deportistas y por los entrenadores y saber calificar o investigar la participación de los dirigentes porque es un daño que le ha hecho al entrenador y el entrenador sigue trabajando y sigue teniendo ese problema. No se puede hacer ver del Seguro Social. Está enfermo y ese es un daño que todavía no se ha resuelto desde el año 2014. Entonces, ¿usted conoce esa situación? No, no, no conocía esa situación. Gracias por comentármelo. Yo creo que el fomento deportivo no solo es el deportista. Parte del fomento deportivo es el entrenador. Yo vengo de esa área. Ustedes saben y me conocen muy bien. Yo fui entrenador y el entrenador cumple un papel fundamental en esto del deporte. Yo creo que el tema de los salarios y de los beneficios que tenga dependiendo de la forma como contratan un entrenador debe respetarse. Respetarse y sobre todo cuando un entrenador está dando resultados. Realmente tenemos que hacer un escaneo total de Fede Guayas. La Federación Deportiva de Guayas le notificó al dirigente que él tenía que asumir o devolver el dinero. ¿El presidente de Karate quién es? ¿Arturo Bravo? Sí. Entonces, no le ha podido solucionar ese problema y el entrenador me ha comunicado estos inconvenientes que tiene ya desde varios años. Entonces, no se le ha podido solucionar y él no puede acceder a los servicios que le da el Seguro Social a cualquier ciudadano ecuatoriano. Y tiene ese gran problema porque él está enfermo y no puede hacerse el dinero. Bueno, en ese caso tendríamos que una vez estar ahí. Yo no podría decirte más que el día que estemos ahí sentarnos a revisar el caso de también un tema legal. Es un tema legal cómo está esa situación y cómo podemos ayudarlo a ese entrenador. No podría yo decirte ahorita más que eso porque tendría que sentarme a verificar esos temas y ha de haber muchos de esos temas también. No solo, imagino que hay Fede Guayas tiene un sinnúmero de problemas. Y hay que ir resolviéndolos uno a uno y ver la mejor forma de que el talento humano no se vulneren los derechos del talento humano y así mismo también del organismo deportivo. Ahí, Melacruz. Con mi pregunta cerramos. Roberto, ¿de dónde se van a sacar los recursos para muchos deportes? Yo he hablado con algunos presidentes de asociaciones que reciben 3 mil dólares al año. ¿Cómo va a ser Roberto Ibáñez para enfrentar creo que a inicios de año tenía cerca de 100 demandas o pasaban de 100 demandas laborales de Fede Guayas? ¿Cómo va a ser para resolver todos los problemas que hay en esta papa caliente? Bueno, con planificación para resolver problemas hay que planificar no solo en el ámbito deportivo en cualquier ámbito que nos encontremos planificar y están las destrezas del dirigente planificar bien o planificar mal tiene que haber primeramente una planificación económica tiene que haber una planificación de estructura tiene que haber una planificación deportiva hay que planificar el tema de los recursos a los diferentes deportes miren hay deportes priorizados hay deportes emblemáticos y hay deportes que están creciendo para mí no hay deportes que no funcionan eso no está en mi lenguaje obviamente como nosotros incluso no sabemos el techo presupuestario que vamos a recibir el año que viene porque eso la Secretaría del Deporte lo sabe en enero ¿cuánto voy a ir a que ahora el mismo deportivo? debemos de planificarnos en función a eso pero vuelvo y repito yo no voy a entregar recursos por amores y desamores yo voy a entregar recursos en función a una planificación y a un objetivo que se quiere con esos deportistas y cada asociación tiene diferentes niveles de deportistas no puede venir una asociación a decirme que sus 200 deportistas necesitan la misma atención eso no existe y ahí no me van a venir el gato poliebre porque yo vengo del área técnica y así como también fue muy criticado cuando hice la reforma del alto rendimiento hoy en día celebramos el alto rendimiento por todos los resultados que dan hay que ser muy técnicos en el tema de la entrega de recursos y se la va a entregar en función de la planificación que entreguen los presidentes y al objetivo que querramos y que quiero decir con esto cuando veamos unos huevos nacionales no todos son oro en los huevos nacionales hay unos que son las medias de oro otros que son las medias de plata y son las medias de bronce entonces se debe planificar en función al nivel de los deportistas y se debe planificar también en función de esos deportistas que están porque no olvidemos que nosotros no nosotros somos formativos debemos comenzar a trabajar hay un hay un espacio que nadie le ha parado bola nadie creo yo que en lo que vamos en la historia de Fede Guaya no le ha parado mucha bola son las ligas cantonales nosotros estamos queremos tener solo deportistas de Guayaquil como sé yo si tengo un deportista a Neicidad a Les Quiñones es un cantón hay que hacer un trabajo de detección de talento de detección de destrezas motrices eso toma tiempo pero hay que lograrlo porque si esta provincia es tan grande ¿por qué voy a desperdiciar tantos cantones que me pueden dar deportistas? entonces como le digo es un trabajo que tiene que ser de hormiga es un trabajo que el presupuesto obviamente nunca es holgado y vuelvo y repito lo que si le puedo decir es que vamos a tener un poco más de dinero de autogestión porque ya no se va a ir un 5% en un funcionario se vienen los deportistas porque por ahí ya no estamos ahorrando un dinero entonces eso es lo que vamos a hacer tratar de crear nuevos productos que Guayas pueda dar para la autogestión para que pueda equilibrar el dinero que recibimos del Estado con el dinero de la autogestión la autogestión no la vamos a lograr yo sentado llorando diciendo es que el Estado no me da lo que yo merezco no señor eso tampoco soy yo tengo que ir a buscar el recurso tengo que crear productos que pueda ofrecer Fede Guayas que sean atractivos para generar recursos de autogestión y poder tener más recursos para invertirlos en los deportistas igual les repito dentro de mis propuestas lo que queremos también es tener un fondo porque por ahí he escuchado y muchas veces se lo escuché a la arquitecta Rada de que ellos solo se cargan del formativo no Fede Guayas no saben cargar sobre el formativo Fede Guayas debe tener un fondo para ese deportista que esa es la federación ecuatoriana no tiene ya recursos para enviarlo Fede Guayas lo tenga vamos también a hacer una federación que le va a pedir a las federaciones ecuatorianas que traten de organizar el máximo de eventos nacionales y internacionales en nuestros escenarios me he sentado con el presidente de la federación estudiantil del Guayas le he dicho pongo a disposición los escenarios para que usted haga sus eventos sin cobrarle un centavo eso lo debemos hacer queremos hacer las cosas lindas que tanto extrañamos del deporte del Guayas pero hay que empezar a trabajar Luis Abel Díaz Roberto buenos días en alguna oportunidad el doctor Roberto Bipper manifestó que dos Robertos suelen mejor que uno en algún momento a Roberto y Loáñez se le han pasado por la cabeza a mi adorar con el doctor como para que se terminen estos temas legales en pro de la institución y de los... hace cinco meses lo pensé cuando él mismo me llamó a decirme que yo debería ser el candidato pero cuando esto ya se vuelve la gente que está al lado de él comienza a insultarte enjubiarte a decir que todo lo que tú haces ilegal cuando insulta al gremio de la agencia deportiva del Guayas que son pillos ratas ratones y rateros con el sireno ya no se puede dialogar ya, ya ya pasamos ya a otro extremo no es como que tú vengas me insultes me pegues yo creo mucho en la palabra de Dios en la palabra de Dios dice que cuando nos pegan una mejilla hay que poner la otra yo lo he hecho yo solo tengo dos mejillas señores no tengo más una y dos ni en las dos me han dado no tengo más mejillas y las ligas cantonales tampoco revisen todas las redes sociales de los presidentes que nos han apoyado a nosotros y díganme si va a encontrar uno que haga lo que los señores de acá están haciendo algunos no todos algunos los respeto mucho por cómo se han manejado los respeto mucho por cómo se han manejado pero no o sea y vuelvo y repito eso no depende de mí si él quiere que quería ser los dos Roberto mejores que uno él tenía que ser escogido dentro de la asamblea donde se escogieron a los dos delegados no fue escogido y cómo va a ser escogido si de entrada quería vulnerar el derecho a 12 presidentes a votar entonces es complicado es complicado por ahí supe que él quería llegar a la delegación de salud supe que él quería la delegación de salud tanto hablaron también de que eso está mal que no debería de venir delegaciones de salud pero no quería la delegación de salud creo que no no fue elegido no sé cómo es ese tema pero en todo caso es lamentable porque vuelvo y les repito un hombre que creo yo que en su tiempo hizo mucho por el deporte del guayas nadie le puede desconocer eso yo nunca lo voy a desconocer pero que lamentablemente la gente que lo ha alrededor de él le ha hecho cara muy mal le ha hecho cara muy mal con el gremio la mayoría de los dirigentes del deporte del guayas y lamentablemente es en la situación en la que está para concluir el licenciado Francisco Garcete de Radio Cristal yo no voy a ser de puertas cerradas yo no voy a ser de puertas cerradas ni voy a cometer errores de antes lo que sí hay que entender es que hay lugares donde puede estar la prensa y hay lugares donde no puede estar la prensa pero perdón los escenarios deportivos uno de baja cobertura los guardias no dejan pasar aquí están los compañeros es un problema de todos exactamente ya me han preguntado cómo era eso que tenían que mandar como 400 documentos para que puedan grabar un evento deportivo eso no va a pasar y no debería haber preferencia para mí no va a pasar le digo algo el día que esté el presidente voy a buscar que cada uno de los de la prensa tenga su tarjeta de parqueo para que no paguen más parqueo muy bien si me permite la pregunta Roberto usted habló de la parte política en el deporte yo algún tiempo la entrevisté en la radio a la señorita secretaria del deporte y dijo que tenía todo el respaldo en este caso de Roberto Iván yo decía ¿qué hablamos? no se puede ser juez en parte yo le pregunté ¿usted es juez en parte señorita ministra no malinterpretas porque supuestamente el señor Iván tiene que ser electo por una asamblea general por lo que sea no está en discusión pero si cuando usted habla de despolitizar el deporte cuando la señorita secretaria dice que tiene el apoyo entonces ¿en qué quedamos? sigue la política metida el mal que le hizo la administración anterior donde la prensa fue vilipendiada donde los deportistas fueron vilipendiados donde todo el mundo hizo lo que era la gana y ojalá le tomo la palabra en un momento ojalá que cumpla usted su palabra a esa presidencia de puertas abiertas porque lo mismo dijo la señora Pieris que la gente se hizo puertas abiertas y tenía que para entrar tienes que identificarte hasta por último a partir del nacimiento señal si tenía cita no tenía cita entonces cuando aparezca esa famosa auditoría que ya pasó en el oro se recuerda los mismos interventores que están acá estuvieron allá ya se fueron algunos los que llegaron en primera instancia llegaron y no pasó nada nunca se suponan las preguntas pero es que a ver acuérdense una cosa la intervención cuál a ver cuál fue la causal de intervención señores daño al patrimonio no hacer auditoría la intervención la intervención no fue para hacer auditoría la intervención tiene una causal que es el daño al patrimonio que lo acaba de solucionar consiguiendo esa pista carísima ah y déjenme recalcar las otras cosas que me acabo de acordar que dicen que esa pista cerrará con 80 mil dólares por favor eso es hasta risa que el doctor ahí me parece que no sabe que la obra civil eso por ahora está toda quebrada por todos los camiones que le han pasado encima para los conciertos a esa pista solo la obra civil cuesta 600 mil dólares 200 mil dijo lo dijo 80 ¿qué cosa? 80 mil la escuché yo yo escuché 80 mil dólares que valía es más una vez me llamó a mí a decirme que eso se lo arreglan nomás con 80 mil dólares y que se puede usar en otra parte solo saca de acá y párchala eso me dijo a mí a mí me lo dijo eso no merece el porter guayas el porter guayas merece una nueva pista mondo y la secretaría a buena hora lo ha conseguido ¿cuánto cuesta esa pista? tengo entendido que la obra civil no más vale 600 mil dólares y no sé cuánto habrá costado ya es el tema del mundo hay que agregar la cancha y la cancha porque si no la certifica la cancha la de fútbol y vuelvo y vuelvo y les repito he estado conversando con Atlético Porteño he estado conversando con gente de la liga pro para ver si podemos tener la liga femenina hay un equipo y saben qué me gustaría mucho quiero conversar con la gente de Guayaquil City pues creo que el estadio de Guayaquil City debería ser el estadio modelo el Alberto Spencer no el Chucho para mí debería ser el estadio de Guayaquil entonces vamos a buscar reactivar el fútbol en este escenario hay que hacer mucho trabajo como lo pueden ver yo asumo que es aluminar si el estadio de movimental no está imagínense el modelo Roberto disculpe que lo interrumpa Roberto disculpe que lo interrumpa el doctor Gilbert manifestó que usted no podría ser candidato por el hecho que la federación de UUPSO brasileño se crea en solo un mes ¿qué responde a aquello usted todavía como un candidato a la presidencia de FEDE Guayas? ¿dónde dice cuánto demora hacer un granismo deportivo? no, es lo que manifestó que tan rápido se creó en solo un mes no, no, pregunto yo ¿y dónde dice que en cuánto tiempo se hace un granismo deportivo? así lo manifestó también he escuchado que el Jiu Jitsu con Z como escriben unos carteles por Dios santo he escuchado que es un deporte que aquí no hay nada acá hay un campeón del mundo Junitama tiene campeones panamericanos y sudamericanos tiene grandes representantes ah, y también también están pidiendo que si el Jiu Jitsu es reconocido por el Comité Olímpico Ecuatoriano y el tiro práctico es reconocido también por favor señores ya esto es hacer novelas novelas de esto y novelas y novelas y vamos a enfrascarnos ya en tener elecciones y comenzar a trabajar y que ustedes sean los que juzguen el trabajo que se va a hacer si él quiere hacer la oposición ya que se dedique a hacer la oposición en los cuatro años que vamos a tener yo tengo que demostrar con trabajo la hora de ver la directividad no sea malo la dama por favor gracias bueno, preguntarle más allá del tema eleccionario básicamente si ha tenido conversaciones con la Secretaría del Deporte para saber más o menos si hay una fecha tope o hasta cuándo va a continuar la intervención ustedes que saben la fecha mire, con tantas cosas que hablan de la Secretaría del Deporte y lo que menos quiero hablar es con la Secretaría del Deporte no sé los interventores tendrán que con los procesos decidir las fechas ya aquí nosotros estamos a la espera que se haga lo del deportista y esto se encamine ya que convoquen a los siete delegados que se van a sentar para escoger a su presidente vicepresidente y buscar comenzar a trabajar entonces no no sabría yo de tiempos ya vamos ya se va a acabar el año algo positivo ahí de todo esto que en el caso que haya sido presidente me van a alargar el periodo porque antes tenía que acabar en septiembre del 2023 y ahora va a acabar no sé pues si pasamos a lograr mejor 24 gracias 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 gracias